Buenos días, gracias a todos por haber venido, gracias también a nuestros compañeros de Accent Cybersecurity de Amazon por compartir este evento con nosotros, esperemos que os guste el evento y que saquéis algún aprendizaje, que saquéis valor que podáis usar para mejorar vuestros servicios, muchas gracias. Tenemos que cambiar de la filosofía a Castillo, que es lo que tenemos en IT tradicional, montamos un servicio, lo amurallamos con seguridad perimetral, ponemos seguridad en las puertas, ponemos controles, hacemos una auditoría para ver que esos muros son robustos y ya estamos contentos. Como vamos a estar en un entorno que es mucho más cambiante, tenemos que pasar al modelo casino. Si vais a un casino, todas las puertas están abiertas, todo el mundo puede entrar, están configurando la sala y el negocio de forma constante para adaptarla a los gustos del cliente y eso no quiere decir que en un entorno de casino la seguridad se haya reducido, el nivel de seguridad se haya reducido a lo más mínimo. Y lo segundo es seguridad desde desarrollo a la operación. Y lo importante es poner foco en los usuarios. ¿Qué les preocupa más a nuestros usuarios? Tardar medio segundo más en cargar una página, que ya lo sé, en un e-commerce son menos ventas, o que perdamos sus visas, que significa no tener más ventas. Por lo tanto, es cuestión de poner foco en el usuario. El usuario que nos da sus datos sensibles, que tenemos información sensible suya, quiere que la gestionemos responsablemente. Es interesante en PCI intentar hacer una plataforma específica para la parte que va a tratar los datos, porque a menudo un e-commerce tiene muchas partes, tiene plugins, tiene aplicaciones secundarias. Y hacer que todo esto pase PCI es muy complicado y es interesante limitarlo a la parte que va a tratar los datos, vamos a guardar eso bien ahí. Esto permite también aislarlo bastante, de forma que si alguna otra parte de la aplicación queda vulnerable o atacada o cualquier cosa, el acceso a la parte de PCI sea más complicada. ¡Suscríbete al canal!